Bueno, aquí estamos estimados amigos, una vez más, buenas noches a todos, aquí estamos con Oscar, el famoso bailarín de la Plaza Libertad del Chayán, como le he reconocido acá en el campo artístico. Él ha sido un destacado bailarín que días atrás, en una entrevista, pues manifestó que él dejaba atrás lo de la bailada aquí en la plaza, que él únicamente va a venir a pasar el mensaje y que ya no iba a bailar. Pero acá están diciendo en el en vivo que lo han visto bailar, dicen acá, entonces, pues unas palabritas, don Chayán, de antemano, buenas noches. Y gracias por la oportunidad de la entrevista que le estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Días atrás, pues, en una entrevista dijo usted que ya no iba a bailar, ¿verdad? Que ya usted, pues, nada más iba a venir a pasar el mensaje, ¿verdad? Porque ya eso ya quedaba atrás, que usted ahora nada más iba a ser un servidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora ha venido a bailar, según dicen aquí, ¿verdad? Una persona que, como yo lo que dije, no le prometo porque la duly no es prometer, que es mejor no prometer que no cumplir. Ajá. Y si lo vamos a prometer, mejor no hay que sostenerlo para cumplir. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar, el día de ahora, me salió una novia. ¿Una qué? Tengo novia. ¿Una novia le salió? Ah, ok. Ajá. Una persona a la cual también camina en el hogar. Ajá. Una persona a la cual se dedica al camino del ojo. Ajá. Digo, pues, si no vas a bailar, yo te apoyo. Vamos a vivir juntos. Ajá. Vamos a luchar por nuestro bienestar. Y si alguna vez, si alguna vez en un día lejano me voy a bailar, Ajá. ¿Y ella vino, vino, vino aquí o qué? Sí, ella viene aquí. ¿Y baila con usted o qué? ¿Baila ella? No, no baila. Ah, no baila. No, porque ella camina. Ah, ya. Se vino en el camino. Ah, ok. Ah, ok. Es que aquí están diciendo... ¿Puedo comentarle yo esa noticia? Sí. Sí, yo no quiero, y yo no quiero, perdón, yo no quiero hablar lo contrario. O sea, no quiero como... Pues sí, para comenzar, pues, no soy quien para juzgar a otra persona, ¿verdad? Pero, este, aquí están diciendo que usted ha andado bailando, dicen. Cuando usted ha dicho que usted ya no iba a bailar, que usted nada más iba a servir a Cristo y que iba a pasar el mensaje a toda la gente que viene acá. Mira, recuerda que estemos bien o estemos mal, la gente siempre se va a dedicar a llevarle en boca a uno. Ajá. Porque si usted no tiene un mensaje... Sí. Sin boca y de piel no ha sabido andar la Silvia. Sí. La Silvia busca hacer lo bueno, allá andan hablando. Ajá. Si busca hacer lo malo, allá andan hablando. Sí. Y ella sale con los policías que la acusan de alguna... Allá andan hablando. Ajá. Y con la gente no se queda bien. Y entonces, en este caso, o sea... En este caso, la gente solo se dedica a criticar, a hablar algo que no debería de hablar. Entonces, usted ya no bailó, entonces. El lugar es de todo ser humano. No somos perfectos. Sí. Y el día que yo definitivamente... No le voy a mentir que sí bailé, pero el día que yo... Ah, hoy bailó. No, ahora no. Hoy no bailó. No, fue anterior. Ayer. Pero parece que sí. Ayer bailó. Si usted dice que yo le dé esto definitivamente... Sí. ...entonces va a ser porque Dios va a ir proporcionando mi vida. Ajá. La proporción viene de Dios hacia el ser humano. Ajá. Porque si usted se va a entregar al Señor ahora, usted no va a decir, me voy a dedicar a Dios, a servir a Dios y voy a cambiarlo. Ajá. Porque de la noche a la mañana no puede cambiarlo. Ajá. Entonces la actual, la oración es el poder de todos los cristianos. Sí. A él le impide al hombre hacer tales cosas que no le agradan. Ajá. El que se hace amigo del mundo constituye ese enemigo, dice. Sí. Y el que se hace enemigo del mundo, pues es mi amigo, dice. Ajá. Que no lo divulguen. No, no es, la perfección no está en cambiar de la noche a la mañana. O sea que si usted... Cuando uno se comete, va viendo el cambio. Va viendo el cambio poco a poco. Y no es liderazgo. Ajá. Ah, ok. Entonces sí, usted siempre va a dar su bailadita así de... Poco, poco. De vez en cuando. De vez en cuando. Pero usted... Como cuando lo vivía y me presentaba así acá. Sí, y que la gran descama y que el montón de cámaras. Solo me volvía. Sí, a eso. No, hoy va a bailar, pero poquito. No, hoy va a ser diferente. Ajá. Y este... Y este en este caso, lo que usted pide es que no lo critiquen. No, pues sí. Que no lo critiquen. Que no se digan en mi error. Ajá. Porque si yo cometo valores, la Biblia dice que Dios buscó un justo en la tierra. No hago ninguno solo. Ah, vaya. Sí. No hago un justo. Sí, claro. Que se han parado que no me diga panes. Porque aún hasta el bolo usted puede ver, come también. Sí. Porque Dios le manda comida. Sí, sí. Y ahí digamos, Jesús mismo decía, si conmigo, si de la rama seca hicieron todo esto, Él se ponía como siempre. Ajá. Hicieron todo esto, ¿qué no harán de vosotros? Sí. Nos criticarán, los calumniarán, hablarán todo tipo de palabras. Sí. Mañana vendrán todo tipo de amenazas. Sí. En contra de vosotros por causa de niña. Sí. Entonces, en este caso, en este caso ustedes... El evangelio no es color de rosa. Sí. Mucha gente cree que porque nos metemos al evangelio y la noche a la mañana ya somos salvos o somos cambiados. Entonces, en este caso usted estaría, digamos, despidiéndose de la bailada poco a poco, digamos así, porque hoy, ayer bailó, hoy quizás bailó poquito, hoy no bailó. No, hoy no, porque hoy no confiando que vi al campo de la feria conmigo. Ah, fue al campo de la feria. Ah, anda con novia en el campo de la feria, en las ruedas. Ah, ya. No, no fue a la iglesia. No, fue diferente. Ah, ok. Porque ahí yo le iba en el trayecto que íbamos petitando, yo le iba comentando que entre nos dos nos íbamos a apoyar para no salirnos del carril. Ah, ok. Si ella tenía una falla, un error, yo le iba a ayudar como carnal de bendición para que se llegara adelante. Sí, usted le va a echar la mano también a ella. Sí. Y la aventurada aquel que apoya a otro para que siga adelante. Ah, ok. Y además hay de aquel que sirve de tropiezo para uno de mis pequeños. Mejor le sería estar en una piedra de molino y aventarse al fondo del mar. Sí. Mire, y esta muchacha de la que usted me habla, disculpe la pregunta, ella la ha conocido en la iglesia. En Caballo. ¿En la iglesia? Exacto. Ah, ya. Entonces, pero hoy... Yo la conocí a ella, Tia Arnita. Ah, ok. Estábamos pequeños los dos. Sí, sí. Estábamos hipótesis. Y ella después que Dios me la vino a poner aquí en el parque, ella ya a tiempo se vino de los Estados Unidos. Ajá. Ella sabe inglés porque sabe inglés. Ah, sabe hablar... Ella sabe hablar inglés. Y sabe cuándo Dios se la va a llevar de regreso. Y entonces, si ella sabe inglés, ya le va a enseñar inglés a usted. De a poquito, de a poquito le va a ir enseñando. Poco a poco. Porque el inglés también lo puede aprender usted, ¿verdad? No. Porque ella le va a enseñar, pues, en este caso. No, acorde... Porque ella habla más inglés que español. No, no, ella habla todo el español de aquí. Ajá. Es que es nacida. Lo que pasa es que ella de aquí, yo voy para allá. Ah, ya. Y ella va a aprender algo de inglés también. Ah, ya. Entonces, ya estando aquí, ella ahora dice... Sí. Pero ella, en este caso, le estaría arreglando a usted para que le vaya para Estados Unidos. No, pues, de eso lo va a decidir el señor. ¿Verdad que sí? Porque recorre que con el tiempo... Vaya, usted iba a pensar que hoy le iba a tener casa. Que iba a tener ayuda de un de tu bebé. ¿Verdad? Todo eso, todo Dios lo haga. No, y anda bien elegante, don Chayán. Así... Está bonita la camisa que anda ahora, mire. Sí. Claro, así es la cosa. El cambio que yo quiero en el ser humano. Así es. Así. Se puede lograr dos señores. Ok. Porque bien estamos en el mundo, porque bien estamos en el camino. Ok, gracias entonces. Entonces, lo que usted pediría a todos los suscriptores, que lo conocemos y todo, que no lo critiquemos. Eso es lo que usted pide. El error es de cualquiera. Ajá. No somos perfectos, pero tratamos de ser. ¿Qué es? Algunas personas para todos lo tienen por violador de mujeres. Sí. ¿Pero por qué? Porque falta de oración. Ok. Y yo digo horario, ¿verdad? Para que no caigan. Ok, gracias entonces. Sí. Mi pastor aparece en el diario que hable de una mujer, por falta de oración. Sí. Porque no se somete a Dios. Ajá. Ok. Pero se ha dicho que por uno nos vamos todos. Sí. Todos los tienen por charlatanes, por estafadores, por mentirosos. Pero ¿quiénes somos para juzgar a los demás? No somos quién, ¿verdad? Bueno. Y yo digo no juzgáis para que no seáis juzgados. Sí, claro. Bueno, esas han sido las palabras de don Oscar, el Chayán. ¿Verdad? Este, hasta aquí vamos a ir con la entrevista. Han sido muy amables. Muchísimas gracias y pasen una feliz noche. Gracias, don Oscar. Señor, lo guarde. Gracias. Y yo a la puerta de la avenida Guiné. Ok, gracias. Muy amable.